Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy les traigo una muy buena noticia que me da gusto compartirles a través del canal Es ver unas cifras que permiten comprobar y validar que ya hay usuarios o inversores más preparados, informados y capacitados en el mundo cripto porque según la última encuesta o estadística mejor que sacó Glassnode acerca del comportamiento de los holders de Bitcoin en mercados bajistas pues ya damos un abrigo de esperanza ver el comportamiento de estos inversores y cómo están reaccionando frente a los movimientos bruscos del mercado Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y entremos en materia Entonces, acá dentro de Twitter en la cuenta de Glassnode vemos hoy esta cifra que al detallarla es bastante significativa mostrándonos cómo el crecimiento de holders con sus wallets de Bitcoin ha sido el más alto en los últimos cinco años a pesar de la extrema volatilidad del mercado Esto quiere decir que la gran mayoría de estos holders ya entienden cómo funciona el mercado cómo reaccionar ante las correcciones fuertes y ante la manipulación extrema que está teniendo el mercado y cómo el Bitcoin se convierte en un activo de valor o en un refugio de valor y un activo de valor bastante seguro bastante real y que no entra dentro de la manipulación de los mercados y no nos lo van a secuestrar como están haciendo en este momento en diferentes lugares del planeta que los bancos abusivamente roban nuestro dinero secuestran nuestro dinero y no nos permiten tener acceso a él siendo nuestro Entonces, esta es una noticia alentadora ver que ya hay personas que están leyendo, informándose y capacitándose y que son activos holders de Bitcoin y saben que lo importante es seguir acumulando fracciones de Satoshis porque este es un refugio de valor que llegó para quedarse y acabamos la noticia, les dejo el enlace en la descripción del video pero pues las cifras no mienten vemos como la línea amarilla nos demuestra en las caídas como la gente empieza a vender sus unidades o sus fracciones de Satoshis y cuando empieza de nuevo el precio a subir ahí vuelven a comprar, que es tonto porque están comprando caro o están comprando a precios uno de los que comprar es en las caídas y vender en las subidas esa es la dinámica de todos los mercados y aplica no solo para el Bitcoin sino para cualquier tipo de mercado pero aquí es interesante ver que el número de holders ha aumentado significativamente a lo largo de estos últimos cuatro años y vemos como ya la gente no sale de sus fracciones de Bitcoin y esto es bastante interesante porque en los últimos cinco años esta estadística ha venido escalando y pues ya nos permite ver como en la línea de tiempo el inversor promedio ya no sale, no se deshace de sus fracciones de Bitcoin esta es una noticia bastante interesante les dejo el enlace para que la puedan ver en detalle en Glassnode otra noticia que me pareció bastante interesante es el crecimiento de cajeros automáticos que funcionan con Bitcoin a nivel mundial y esto es un incremento bastante significativo ya los usuarios se han familiarizado más con esta dinámica con el funcionamiento, con la tecnología y a través de Finbolt se han adquirido más de 38.538 cajeros automáticos alrededor de 77 países estas son estadísticas bastante significativas que permiten ver que Bitcoin para nada está decreciendo en la adopción o en su uso por el contrario, está creciendo su adopción y está creciendo el uso a nivel mundial vemos como a nivel mundial esta curva de crecimiento y de adopción de cajeros automáticos ha venido paulatinamente creciendo año tras año pero en los últimos dos años su aumento es exponencial miren la curva de crecimiento para el 2021 existían 12.871 cajeros automáticos para diciembre 1 del 2020 y en febrero 1 del 2022 35.340 cajeros automáticos en este instante son 38.543 cajeros automáticos esto al contrario de ser una noticia pesimista es una noticia súper positiva para que los que tienen Bitcoin en su poder en sus wallets no vayan a entrar en pánico no se desesperen despeguense de las noticias negativas y alarmistas y desen cuenta de este tipo de noticias que son las que realmente tienen el peso para demostrarnos o para darnos la fuente real de que estamos en el mercado correcto en el momento correcto y en el escenario correcto y que en lugar de vender la invitación es comprar o sea, aquí lo que hay que hacer es cada vez que usted pueda compre centavos compre 10 dólares, 20 dólares pero siga acumulando porque este es el futuro de la economía para los que tienen la fortuna de estar ya metidos en este mercado y para los que están llegando pues se vayan documentando y se vayan informando y se vayan dando cuenta que estamos en el lugar correcto otra noticia bastante importante y es alcista una noticia alcista es que en la Universidad Golden Gate de California ya se está impartiendo a los estudiantes blockchains y cripto esto ya hace parte del pensión educativo de estas universidades o de esta universidad específicamente y se han dado cuenta que a nivel académico es importantísimo empezar a darle relevancia y manejo a este tipo de temas y los países que se adopten estas dos tecnologías dentro de sus pensión académicos van a tener una ventaja significativa un valor agregado y un factor diferenciador a los del común entonces aquí vemos como la fundación de Filecoin está trabajando de la mano con la Golden Gate University de California para proveer dentro de su plan de estudios blockchain y criptomonedas programas de estudio con los cuales están enfocándose a manejar el almacenamiento descentralizado tecnologías detrás de la web 3.0 y la nueva generación del uso del internet y la capitalización del mercado cripto esto es bastante interesante para que lo detallen también les dejo el enlace en la descripción del video pero quería contarles estas dos o tres noticias alcistas y muy importantes que realmente entran a darle un panorama diferente a lo que hacen muchos canales que es alarmistas pesimistas el bitcoin se cae se va a romper esto es un scam una pirámide etcétera etcétera entonces quise quise traerles estas tres noticias bastante serias de fuentes pues muy conocidas y cuando vemos el mercado tradicional es cuando tenemos que entender que el riesgo está ese en quedarse en el mercado tradicional para los que quieran darle un vistazo rápido aquí podemos ver las empresas a nivel mundial dentro de la página finbiz.com a nivel mundial podemos ver el performance en los últimos seis meses un año y vemos como el mercado tradicional está todo en rojo lo único que está en verde son las empresas asociadas a energía como gas petróleo carbón pues porque están en su momento gracias a la crisis que se ha desatado a las crisis energéticas que se han desatado por el conflicto entre Ucrania y Rusia pero son muy pocas las otras industrias como la de Halkar que pues por el tema de las pandemias y el manejo de virus pues también han hecho su agosto y están algunas reportando revenues hay otras que que no pero si vemos acciones como Apple Microsoft NVIDIA Google Facebook Meta TSM Amazon están han tenido un año bastante negativo entonces cuando vemos un panorama como este cuando vemos gobiernos secuestrando el dinero robando el dinero de sus usuarios o sus ciudadanos ahí es cuando cobran mayor relevancia poder tener un portafolio basado en Bitcoin o en criptos las criptos que ustedes les dé confianza hacer Halt y tener en staking y irse despegando del control económico que se va infundiendo en la gran mayoría de países a través de los sistemas bancarios tradicionales la banca es el sistema más scan y más ponzi que puede existir si ustedes lo miran a través de la historia si todos los ciudadanos de un país cualquiera salen el día de mañana todos a retirar al tiempo no hay con qué dinero pagarles sus retiros o entregarles o devolverles su dinero para que se informen menos del 20% de todo el dinero a nivel mundial existe físicamente el resto existe solo lógicamente gracias a el concepto que crearon los magos fundadores de la reserva federal de los estados unidos y la reserva fraccionaria le permiten a un banco crear dinero de la nada acuñar a través de la deuda o los créditos pueden crear dinero de la nada sin tener que acuñar monedas imprimir billetes o respaldar nada de esto con activos reales como el oro la plata etc entonces cuando dicen que el bitcoin es un scan un ponzi son personas que realmente no conocen ni entienden de lo que están hablando porque no hay nada más scan más ponzi que el sistema bancario tradicional la reserva fraccionaria les permite crear dinero de la nada y cuando usted quiera comprobarlo pues invite a todos los miembros o los conocidos de su ciudad a ir al día siguiente todos en más a retirar a ver si a todos les pueden cumplir con sus demandas de retiro de efectivo esto es todo lo que quería compartir en el día de hoy este corto video los invito a que se informen muy bien hay que hacer ser más críticos más cuestionar lo que vemos en noticias falsas porque a través de twitter se puede ver de todo noticias reales falsas falsificadas creadas etc entonces tengan la precaución de no creer y no tragar entero mastiquen lento revisen indaguen crucen la información y sobre todo traten de encontrar fuentes más serias imparciales de información y no solo se queden con una fuente vayan a 3 4 5 las que puedan para correlacionar la información y darse cuenta si lo que están obteniendo es es una noticia fabricada o es una noticia real a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día un feliz día